La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, Zen Sui y consejos astrológicos en vivo. Y por supuesto a todos los que prefieren hacerlo a través del Facebook en Ferislas Mística, ya nos encontramos en Transmisión Directa. Muy buenos días. Salomeja, ¿de qué ánimo amaneciste hoy con este chipichipi? Sí. Súper feliz, ni lo sentí, no olvido, sentí el chipichipi, la verdad. Y pues tú, Fer, como siempre, la máster, ¿verdad? Tienes razón, el verano viene muy caluroso. A ver, cuéntanos tu experiencia del tercer tipo, bueno, del décimo tipo que te tocó ayer. Ay, Fer, pues cinco galanes por allá. ¿Qué te parece? Ya lo ves, y tú luego diciéndome, ay, es que no me llega ninguno. Espera, espera, ya viene la temporada de postrecitos. Así es, el verano está todo lo que da. Ahí está. Y Alex, ¿cuántos galanes? Ah, no, ¿verdad? ¿Cuántas galanas? Perdón, perdón. Bueno, también no creo que haya excepciones, ¿verdad? ¿Tú le entras parejo o eres selectivo? ¿Eres selectivo? ¿Solo mujeres? Ay, qué vida tan aburrida. Buenos días, Alejandro Hernández en la cabina número dos. Zajara, ¿tú le entras parejo o también eres selectiva? A los pasteles le entro parejo. Ah, ok. ¿Y a los postres humanos? Nos están oyendo. Dudó, ¿eh? Dudó. Así que, uy, bueno. Hoy vamos a ofrecerle un programa pasado por agua. ¿Y sabe qué? Con razón Salomé no sabe que ya llovió, ahora sí que literalmente ya llovió. Llegaste a las seis de la mañana, ¿verdad? Así es, puntual, como todos los días, antes de las seis. Bueno, ahorita, como a las ocho de la mañana, cayó un buen aguacero. Ya salió el sol, o sea que nos espera algo así parecido a un baño sauna el día de hoy. Parece que el clima va a estar así. De pronto llueve, de pronto un sol, de pronto ese bochorno delicioso, característico de la ciudad de Mérida. No, hombre, una cosa tan bonita que se siente cuando se está evaporando el agua de lluvia. Eso de, ¿qué te gusta? Dos de la tarde, treinta y siete grados centígrados. No, hombre, una cosa muy bonita que nos espera el día de hoy. Amenaza con lluvia todo el fin de semana. Así que vamos a ver cuál será nuestro hashtag dedicado a este tema precisamente. Participa en el hashtag de hoy con Fernanda Islas en Mística. Pues se me ocurre que podemos hacer un hashtag dedicado al chipichipi. A mí el chipichipi me pone triste, me gusta, me recuerda a un ex, me enoja. A ver, mi querido Salomé, a mí el chipichipi me... Me encanta, me encanta venir caminando por el chipichipi. Ok, Alejandro Hernández, a mí el chipichipi me... ¿También te gusta? Relajado, tranquilo, sagrado. A mí el chipichipi me esponja el pelo. Es lo que te iba a decir, porque te gusta mucho. O sea, tres horas planchando el cabello. Gel de primera generación. Que en ese momento salgas a la calle y te caiga el chipichipi, no tiene manera de hacer las cosas. Pero vamos a ver qué te vas a estar llevando de regalos si participas el día de hoy con este hashtag. A mí el chipichipi me... Y pues participa en Ferislas Mística a través del Facebook. Fernanda Islas tiene un regalo para ti. Un regalo para ti. Al estilo Mística. Y hoy, hoy vamos a estar obsequiando, como es muy buena idea, muy, muy buena idea utilizar la piedra de alumbre. Hoy le voy a regalar esta, esta piedra que no es un cuarzo. Esta piedra que tengo en mis manos, para los que me están viendo a través del Facebook. Es una piedra que pareciera un cuarzo, pero no, no es un cuarzo. Es una piedra de alumbre que es bastante bonita y que cualquiera pudiera confundir fácilmente por cuarzo. Luego las andan vendiendo como si fueran cuarzo de cristal de roca, pero no es lo mismo. Y hoy les voy a platicar de las propiedades de esta piedra de alumbre más adelante, para que usted sepa qué puede hacer precisamente con algo como esto y para qué le va a servir. Mire, que después de que yo le cuente la historia y un poco de lo que hace esta piedrita, usted va a decir, no hombre, yo quiero un kilo, por favor. Conoce lo que el destino tiene para ti en Mística, con los horóscopos de Fernanda Islas. Nos vamos rápidamente con el primer bloque de horóscopos y, por cierto, muchísimas felicidades a todas las personas que están cumpliendo años. El día de hoy traigo tres encargos y, pues, recuerda que si usted me lo pide, yo lo digo. Hoy están cumpliendo años ya los de cáncer, porque ayer en punto de las 11 con 21, entró lo que es el signo de cáncer, entró el sol en cáncer y con eso entró el verano. Y quiero felicitar a don José Luis Salvador, que, ¡ah, cómo extrañamos su mole, caray! ¡Ay, tan rico! ¿Te acuerdas? Cada cumpleaños nos invitaban. ¡Ay, qué mole! No es que van de uno de chayote, ¿eh? El mole, el mole, qué rico, qué cosa. Y, bueno, que cumplan muchos y que los cumplan bien y que lo apapachen cual debe de ser. También tenemos como festejada del día de hoy a una querida amiga, Claudina García. Ella es la propietaria de esta florería conocidísima por todo el mundo, Matusquén. Le mandamos un fuerte abrazo también. Y a nuestra también muy querida amiga, Judit Gutiérrez, que ella, usted a lo mejor no lo sabe. ¿Conoces a doña Sonia, esta doña Sonia Escalante, señora? La chef, sí, claro. Sí, la chef, de aquí en el 2, estuve como 11 años ahí al lado de ella comiendo estas delicias todos los días de lunes a viernes le atacábamos la cocina cuando terminaba. Bueno, pues ella es hija precisamente de doña Sonia, que le mandamos un fuerte abrazo y una fuerte felicitación a las dos. A una por haberla parido y a la otra por estar de cumpleaños. Así que, dicho lo dicho, ahora sí, vámonos con los horóscopos. Y vámonos con Aries, pese a que tiendes a estar algo impetuoso y rebelde en todo momento, los cambios que estás experimentando en este tiempo no son culpa de nadie. Pues si te fijas bien, tú has venido provocándolos consciente o inconscientemente, por lo que debes de hacer un alto en el camino y dejar de verte a ti mismo como una víctima. Lo mejor será asumir una postura más madura para poder evolucionar económica y personalmente, como el momento lo requiere, lejos de algunas falsas ideas. Tauro, lo que quieres es más sencillo de obtener si logras dejar el miedo y la indecisión que usualmente te gobierna del lado. Es indispensable que te apliques a crear un equilibrio entre lo personal y lo familiar para que este periodo en el cual el solsticio de verano viene a reforzar tus emociones con la gente con la cual perteneces al mismo clan para permitirte arreglar lo que no ha estado resultando tan positivo como tú quisieras. Toma las opciones y no mires a quien te critica, mejor enfócate en tu propio camino. Géminis, no solo el sol ha dejado tus signos, sino que también hoy lo hace tu regente Mercurio, llevándote con ello a un periodo en el cual los asuntos familiares serán una prioridad y verás las cosas desde una óptica mucho más comunitaria. Cuídate de no actuar bajo los impulsos de una situación que sea manejada por las emociones y trata en todo momento de ser lo suficientemente cuánime para evitar crear circunstancias adversas o caer en situaciones que puedan salirse de proporción. Aprovecha este tiempo para fortalecer tus lazos afectivos. Cáncer, el sol ha llegado a tu signo marcando con ello el solsticio de verano. Leo, la posibilidad de cambios importantes se acompaña en este momento también con la entrada de Mercurio en tu signo donde ya se encontraba de por sí el planeta Marte de igual forma. Aprovecha este tiempo para un crecimiento real en tus posibilidades económicas pues se verá aún más intensa la posibilidad de obtener buenos dividendos en lo que hagas en la próxima luna nueva que además será el fin de semana y también estará en tu signo. Leo, es difícil estar centrado en tus cosas cuando tu regente el sol se encuentra en pleno solsticio de verano y esta energía te infunde nuevas ilusiones que te hacen cambiar los planes súbitamente y te llevan a dejar algunas cosas a medias por haber perdido repentinamente el interés en ello. Asegúrate de no involucrarte en nada delicado que tenga que ver con terceras personas que pudieran salir afectadas por tus decisiones, ya que en este tiempo no será tan solo tu conveniencia lo que más te fortalece. Virgo, todas esas ideas que asaltan tu pensamiento en este momento tendrán a encontrar una tierra fértil ya que ha llegado el momento de hacerlas funcionar y no tendrás ningún problema en ello. Tu mente está más clara y has aterrizado cada uno de los detalles. Solo basta que concretes los acuerdos financieros para echar a andar lo que deseas y comenzar a planear lo que vendrá después de esto. No dejes que nadie, que nadie te detenga por no estar enterado de cuál será tu meta precisamente. Cuéntame, Sahara, ¿qué nos traes el día de hoy con ilusión? Pues precisamente dedicado al chipichipi y a todas las mujeres que de repente salen y se quedan como mafalda con el pelo todo esponjado. No, deja tu mafalda, la pantera rosa saliendo de la secadora, yo soy una de ellas. Bueno, hombres y mujeres, porque pues también los hombres tienen problemas con la humedad. Entonces, ilusión tiene una línea exclusiva de argán, que es este aceite magnífico que sirve pues precisamente para evitar el frizz, para evitar que el cabello se nos quede todo reseco, nos da brillo, nos da suavidad. Es un regenerador muy natural, es una línea que en cualquier estética es carísima, ¿eh? Es carísima, pero ilusión pues tiene toda esta línea que incluye el shampoo, el acondicionador, una crema para peinar y por supuesto la seda capilar que además es excelente para protegerse del calor de la plancha, de la secadora. A ver, a ver, espérate, espérate. Dice aquí, el acondicionador cuesta 99 pesos. Así es. Y luego dice el shampoo 99 pesos. ¡No inventes! Oye, yo compro uno que cuesta más de 300 pesos y es la misma cantidad. Pues imagínate. Y se supone que es el mismo producto. Pues mira, es de primerísima calidad esta línea de ilusión. Fíjate, el aceite para peinar 99 pesos, la seda capilar 99 pesos, el cepillo profesional 99 pesos. Pero además, si tú compras dos, te llevas dos por 185 y tres por 269. O sea que fácilmente puedes comprarte toda la línea y pues ya no vas a tener tantos problemas con los días lluviosos. Además de que ve de qué tamaño está la botella. Es lo que te digo. Es lo que te digo. Luego en esas estéticas que se anuncian así como que wow, no, plus ultra. Y de repente te venden, este mismo producto te lo venden bien caro. Así es. Pero bueno, en este caso pues ya sabes que ilusión, pues siempre pendiente de nuestra belleza, pues también tiene esta línea en especial para nosotros. ¿En qué catálogo está este? En el de Boutique Belleza. En el de Boutique Belleza. Pero además usted puede acudir a cualquiera de las sucursales y las muchachas con mucho gusto le van a explicar de qué se trata. Cuáles son estas promociones de dos y tres por un superprecio. Y bueno, seguramente le van a asesorar en lo que necesiten. Porque recuerde, donde hay una mujer siempre hay ilusión. En Mística queremos escucharte. Queremos escucharte. La llamada del público. Con Fernanda Islas en Mística. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, bueno. Nada. ¿No hay nadie por ahí, Salomé? ¿Se cortó? A ver, vamos a ver. No, no, no. Espérame, entonces me voy directamente con predicciones. Pues por algo pasan las cosas. Así que no le busques tres pies al gato. Me voy directamente con las predicciones. En un momentito más regresamos con otra llamada del público después del corte. Así que a mí este chipichipi me deja mucha nostalgia. 23 de septiembre del 76. ¿Cuál es la situación sentimental? Con la mujer del 22 de septiembre del 85. Ya no habrá oportunidad de que se vuelva a dar algo. Veo aquí marcado que sí, ella tiene un sentimiento todavía por ti, pero las cosas no las has manejado de una manera adecuada por desesperación. E inclusive no le has dado el tiempo suficiente de que te extrañe. Dice, a mí este chipichipi me deja con mucha hambre. 28 de septiembre del 79. ¿Ves mejoras en lo laboral? Vamos a ver una situación que cambia rápidamente y que lo hace para mejora tuya. Y una persona que te quiere, que te ayude a encontrar una situación mucho mejor. Una más antes de irnos al corte y dice, a mí este chipichipi me pone los pelos de punta, literal. 14 de octubre de 1965. Quiero saber si todavía tendré posibilidades de volver a sentir el amor. Bueno, vamos a ver, una situación de tipo romántico en este año no se presenta como tú lo quisieras, pero veo aquí marcado que una serie de circunstancias de postrecitos sí van a estar a la orden del día. Nos vamos a ir a nuestro primer corte a través de Amor 100.1, pero si usted me sigue a través del Facebook, lo invito a que se quede porque las predicciones continúan. Recuerda que es Ferislas Mística en Facebook. Bueno, vamos a continuar y en un momento más les voy a explicar para qué es esta piedra, esta piedra de alumbre, que de verdad, en serio, miren, parece un cuarzo, parece un cuarzo. Hasta brilla. Sí, pero es una piedra volcánica. Ahorita les voy a contar inclusive su origen, de dónde sale. Está muy bonita, pero todo esto tiende a fundirse, es como una especie de resina, porque la temperatura a la que se condensa esta parte de la piedra volcánica, pues no es tan intensa como podría ser una obsidiana o no es tan intensa como podría ser cualquier otro cuarzo. Entonces, la función es diferente y es una piedra que seguramente ustedes la han visto muchas veces, pero no tienen una idea clara para qué sirve. Y también algunas ocasiones, no sé si recuerdas que te vendían una piedra así, como desodorante, porque es un desodorante natural. Sí, de hecho, bueno, se menciona en la novela de García Márquez, la de Crónica de una Muerte Anunciada, que sirve para otros fines. Uh, sí, no tienes idea, ahorita te voy a estar contando algunos de ellos. Pues con razón no la conocemos y es volcánica. Claro, claro, pues aquí volcanes muy lejos, ¿verdad? El Chinchonal creo que es el más próximo. Bueno, vamos con más predicciones. Sí, oye, ¿te acuerdas? Yo era chiquita cuando explotó ese volcán. Pues yo también y me acuerdo re bien, o sea, qué vergüenza. Aquí también se oscureció, porque Tabasco sí me tocó que no amaneció dos días por la ceniza. Ah, caray. Me tocó esa ceniza y me tocó la ceniza también del popo, cuando hizo así. Y nos dejó un día en Puebla sin sol. Ah, bueno, en Puebla. Sí, en Puebla, claro. Y luego, primero en Tabasco y luego en Puebla. Vamos a continuar con más de las predicciones. Y dice, por aquí, a mí me gusta porque me esponja igual el cabello como a Sahara. Pero dice ella que a ella sí le gusta que su cabello esté esponjado. 19 de mayo del 67, una predicción general. Has estado un poco mortificada, y digo mortificada porque es más que preocupada, por una situación que tiene que ver o que atañe algo con tu hijo o con uno de tus hijos. Y esto, pues ahí sale mamá gallina a querer defender a sus polluelos y de alguna manera pues está ahí como muy al pendiente de todo lo que pasaría con él o con ella. Tienes que dejar que ellos se esfuercen un poquito más, tienes que ser un poco más abierta en este sentido. Porque recuerda que la vida no siempre vas a estar tú ahí para protegerlos, sino que lo que tienes que enseñar es a que cada una de las veces que tengan un problema, pues se puedan levantar o encontrar ellos mismos una solución. Dice por aquí, a mí el chipichipi es ideal para ir de compras. Para mi esposo, 23 de diciembre del 75 en general. Bueno, pues vamos a ver, todo momento, no nada más el chipichipi, todo momento es ideal para ir de compras, ¿no? Sobre todo si eres comprador compulsivo, más aún. Veo aquí marcado que tu esposo va a estar generando buen dinero, o sea que próximamente sí vas a poder irte de compras como quieres, va a estar generando buen dinero y esto va a causar una grata satisfacción porque vas a poder salir adelante de algunos compromisos económicos que te estaban preocupando verdaderamente. Dice por aquí, a mí el chipichipi me da mucha, mucha pereza. Soy una mujer que está sola. Volvemos y me dice que la diabetes quiere. Ok. Soy una mujer que está sola y quisiera un cambio. Ahorita regreso. Citas al 938 0502. Seguimos con Fernanda Islas en Mística. Mística. Qué difícil es encontrarte con personas que en ocasiones empiezan a pensar que les entran espíritus chocarreros o que les están haciendo algún daño por el simple hecho de que empiezan a sentir en sus articulaciones como pulsadas, como si fueran agujas, o empiezan a experimentar conflictos con la piel, principalmente con todo lo que tiene que ver con el pie. Y te lo comento porque esta semana me tocó consultar a una persona que de pronto llegó y me decía es que seguro me están haciendo algo y pues nada, que salía que era diabetes. Y cuando se fue a hacer el examen de la diabetes tenía 325 puntos de azúcar en sangre. Voy a pedirle al doctor Juan Camilo Ramírez que nos oriente qué tan complicado puede llegar a ser o qué tan peligroso puede llegar a ser tener 325 puntos de azúcar en sangre. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Fernanda. Un placer, un gusto nuevamente saludarte a ti. Por supuesto, un saludo muy especial a todo el auditorio. Definitivamente, Fernanda, hoy el sobrepeso y la obesidad influyen bastante en personas que pueden llegar a desarrollar, sobre todo la diabetes de tipo 2. ¿Qué ocurre? La diabetes es una enfermedad, para ponerlo en contexto, en la que las concentraciones de glucosa o azúcar de la sangre, pues son demasiado altas. En condiciones normales, el organismo descompone los alimentos en glucosa y luego transporta esta glucosa a las células de todo el cuerpo con ayuda de una hormona llamada insulina. Las células convierten la glucosa en energía. En la diabetes de tipo 2, las células del cuerpo no usan la insulina adecuadamente. Al principio, el cuerpo reacciona produciendo más insulina. Sin embargo, con el tiempo, el cuerpo ya no puede producir suficiente insulina para controlar las concentraciones de glucosa en la sangre. La diabetes es una de las causas principales de muerte prematura. Enfermedad de las arterias coronarias, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal y ceguera. La mayoría de las personas que sufren diabetes de tipo 2 tienen sobrepeso y obesidad. Oye, doctor, ahora que usted lo menciona, yo siempre me he preguntado ¿por qué lo diferencian de esa manera, tipo 1 y tipo 2? ¿Cuál es específicamente la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2? De hecho, fíjate, Fernanda, que hay tres tipos de diabetes. ¿Hay tres tipos? Es correcto. ¡Guau! No sabía yo eso. Y la diabetes tipo 1 es cuando la persona realmente ya tiene la diabetes. Es una diabetes congénita. Y la diabetes tipo 2 se puede... A ver, doctor, doctor, recuerde que todos los que estamos aquí escuchándole, de repente no somos médicos. ¿Eso de congénito es que viene de nacimiento? Es correcto. Ok. Es correcto. Entonces, la primera, la tipo 1, ya la traigo desde que nazco. Es correcto. Lo que se conoce como diabetes infantil. Y la diabetes tipo 2, pues, se puede llegar a desarrollar. Inclusive, puede ser que la persona no tenga parientes diabéticos, pero por el hecho de llevar una vida no adecuada, no saludable en la alimentación, en ciertos hábitos, pues, puede llegar a desarrollarla y a generarla en su cuerpo y en su organismo. Ok. Esta se puede prevenir, inclusive. Y la diabetes sensacional se da cuando las mujeres están embarazos, elevan sus niveles de glucosa, es temporal, pero a medida que, pues, ya nace el bebé, hasta no hay ningún inconveniente con ello. Pero las tres hay que controlarlas. Definitivamente, las tres requieren cuidados y atenciones adecuadas. Inclusive, en la diabetes tipo 1 y tipo 2, pues, ya se tiene que tener un manejo y un control adecuado del paciente diabético cuando ya la diabetes hace parte de su vida. Porque es una enfermedad crónico-degenerativa que se tiene que controlar. No se puede ya curar. Es una enfermedad que necesita son controles y manejos adecuados. Pero fíjese, el otro día me tocó ver el caso de una persona que, pues, ya está grande, ya tiene 91 años y siempre se había manejado como no diabética. A mí me llamaba mucho la atención porque esta persona tiene sobrepeso. Y cuando en las instituciones que ella asistía le decían, hombre, estás re bien. Cuando se le hicieron unos análisis de forma particular, resulta que tenía bastante elevado esto y no se dan cuenta. Y esto es porque no se realizan este tipo de chequeos como el que usted nos invita a realizarnos. Definitivamente. Desafortunadamente no tenemos una cultura preventiva. Nos sentimos bien. De pronto nos acostumbramos a los dolores de cabeza constantes, a la fatiga, a ciertas cuestiones que pensamos es del día a día. Pero no, hay que hacer unos chequeos preventivos. Lo más interesante es que hoy Family Foray lo ofrece con una herramienta de última generación como lo es el escáner intersticial. Y quiero contarte, Fernanda, que en nuestros más de 8 años de experiencia en todo el país, fíjate que hemos detectado pacientes diabéticos a través del diagnóstico con el escáner que no lo sabían. Y que gracias a la detección oportuna con esta herramienta de última generación, pues hoy viven con la enfermedad controlada y evitaron las complicaciones propias de esta enfermedad. Con todo lo que nos dicen, la verdad es que vale la pena que hagamos este chequeo. Pero cuéntame, doctor, ya sabemos que no duele, ya sabemos que nos ponen unos dedos, ya sabemos que agarramos unas placas con las manos, pero lo que no nos queda todavía muy claro es en cuánto tiempo se realiza esto. Mira, fíjate que esto es aproximadamente en 5 minutos. ¡Ay, así de rápido! Así de rápido. Es que la tecnología avanza a pasos agigantados en el ámbito de la salud no se queda atrás en solo 5 minutos. Y algo importante, no duele, no genera ningún efecto secundario. Es rápido, seguro y confiable. Así que ya lo sabe usted, es una opción extraordinaria para checar su salud. Y si usted tiene una persona que ya dependa de usted, sea un niño o sea un adulto mayor, pues valdría la pena que también este tipo de tratamientos los pusiera a su disposición. Dígame, doctor, ¿dónde le podemos ubicar a este estudio y en qué horarios nos podemos dirigir? Fíjate que nosotros abrimos nuestras instalaciones de 8 de la mañana, 7 de la tarde, jornada continua de lunes a viernes, sábados de 9 a 3. Usted puede llamar y comunicarse al 4060110. Repito, 4060110. Gracias a convenios estratégicos que hoy Family for Life está desarrollando con otras instituciones de salud, podemos otorgarle a las primeras 10 personas que llamen y agenden su cita. Usted pone la fecha, hora y día que más le convenga, el diagnóstico con el escáner intersticial completamente gratuito. Lo único que va a pagar es la consulta y se va a ahorrar 6 mil pesos, que es lo que cuesta el diagnóstico con el escáner intersticial. Que por cierto, déjeme decirle que le cuesta exactamente la consulta lo que le costaría con cualquier médico y aparte le mandarían a hacer estudios y se tardarían un montón y le pincharían un montón de veces. Y es todo a la mano, porque todo lo tenemos en nuestros centros de Family for Life. Es una consulta bastante completa. Usted aprovecha el diagnóstico con el escáner intersticial, no le van a aplicar, no le va a generar ninguna molestia. Sabe de entre mano cómo está su cuerpo y su organismo. Y se ahorra 6 mil pesos. Solo a las primeras 10 personas que se comuniquen al 4060110. 4060110. Y además, Fernanda, también a las 5 personas que se comuniquen contigo en tus redes sociales. Perfecto, doctor. Lo tomaremos en consideración y le pasaremos la lista más adelante a su asistente para que le hagamos válida la de las redes sociales también. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, muy atinada la información y nos despeja muchas dudas. Lo estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Seguro que sí, Fernanda. Hasta una próxima oportunidad. Muy buen día. Gracias. Buen día. Ha llegado el momento de irnos directamente con el segundo bloque de horóscopos. Iniciando, por supuesto, con el signo de Libra. La llegada del solsticio de verano trae un impulso renovador a tu vida que te hace cambiar un poco la dirección de algunos planes que has venido trazándote de un tiempo a la fecha. Pero también refuerza los lazos emocionales que te permiten obtener más apoyo por parte de quien tiene sentimientos profundos para ti. No es momento para las cosas, sino para parar las cosas, sino para mantenerte bien enfocado en lo que ya has decidido. Escorpión. Una sensación de libertad te deja la entrada del verano, pues la energía que impera en este momento es sumamente compatible con la tuya y hay una mezcla de profundidad, así como al mismo tiempo de gozo interno, que te hace sentir más seguro de poder alcanzar aquello que te has propuesto. Revisa tus planes y observa bien si lo que querías en un principio es lo que ahora sigues deseando. De no ser así, cambia inmediatamente el rumbo establecido para poder encaminarte a lo que de verdad quieres. Sagitario, tienes un torrente de ideas que te inunda la cabeza y no sabes exactamente por dónde comenzar. Las cosas apenas están comenzando a normalizarse para ti y muy pronto empezarás a sentir que ha valido la pena todo esfuerzo realizado para crecer. Pero no está todo claro en este momento en tu vida, pues tu corazón comienza a latir fuertemente por una persona que está haciéndose notar justo en el modo en el que más te gusta que lo hagan y que resulta halagador para ti. Capricornio, si dejas que las cosas tomen su curso natural, terminarás cosechando más que si pretendes controlarlo todo en este tiempo en el cual el sol se encuentra justamente en tu signo opuesto y en pleno solsticio de verano. De por sí, ya trae un cambio importante para ti esta situación, imagínate lo que está por llegar. Observa bien por dónde comenzarás a abrir las puertas, ya que dentro de poco tiempo los compromisos económicos que te han venido dejando muy perjudicado serán cosa del pasado. Acuario, deberás aprender a mantener un balance objetivo entre tu ego y tu mente perdón, un balance objetivo entre tu ego y tu mente para poder invertir claramente tu dinero donde sea algo rentable, mucho más allá de lo que solo es el status quo de quien pretende demostrarte que no tenía ningún tipo de sustento lo que estabas haciendo. Es mejor que dejes que cada quien se diga a sí mismo lo que quiere y tú vayas encaminado hacia lo que pretendes obtener. No tienes que esforzarte por complacer absolutamente a nadie. Pisis, puedes sentirte un poco confuso, pues te ganan los sentimientos de sobreprotección hacia quien quieres, pero en este tiempo se requiere que tu mente sea muy clara y la mantengas en un tono bastante objetivo, pues de lo contrario podrías poner en riesgo tu propio balance financiero por excedentes incomplacencias y caprichos que no tienen ningún sentido. El solsticio de verano te lleva a recordar que cada quien vino a este mundo a hacer lo que debe hacer y tú no debes de interferir en ello. Es momento de irnos a una pausa comercial a través de Amor 100.1. Te recuerdo que estamos en vivo a través del Facebook Perislas Mística. Quédate conmigo porque las predicciones siguen en este momento. Bueno, y recuerden que si quieren una de estas consultas, de las cinco consultas que tenemos para ustedes, lo único que tienen que hacer es en este momento agregarle al hashtag que ya teníamos, que es a mí el chipichipi, en algún momento de tu respuesta pon en mayúsculas la palabra consulta porque vamos a estar obsequiando cinco. Y de verdad que sí vale la pena porque no nada más lo que el doctor ha dicho es bastante contundente, sino que también ya estamos viendo resultados de personas que han ido y que de verdad tenían algunas complicaciones. Pues se los digo, se los digo sinceramente, ustedes saben, la mayoría de los que están ahorita conectados me conocen de forma personal, saben que no me gusta decir ni promocionar nada que yo no haya comprobado, me falta, tengo pendiente una visita para hacerme el estudio yo misma, pero sí he podido constatar personas que han ido a hacerse este estudio y que les ha funcionado muy bien. El más impactante fue una persona que estaba embarazada y no lo sabía. Y me dice, fíjate que yo llegué muy contenta a hacerme el estudio, pensé que me iba a salir algo hormonalmente mal porque pues ya tenía dos meses que no me bajaba y entonces de repente dije, pues algo debe de andar pasando con mi ovario. Imagínate 47 años y de pronto, tan, tarán, excelente noticia, ¿qué crees? ¿Vas a ser mamá? Casi, casi le decían qué sexo tenía el bebé. Así que de verdad es impresionante este escáner y Zahara y yo iremos muy pronto a checarnos por allá. Mientras tanto seguimos con esto del chipichipi. Dice, a mí el chipichipi me refresca 13 de junio del 83 en el amor. Las diferencias que has estado teniendo con una persona a nivel sentimental por tus decisiones emocionales son muy fuertes. Esto quiere decir que te has estado sintiendo criticada por la persona que te gusta o por la persona que te acompaña. Sin embargo, a veces te inhibes porque tomas en consideración más de la cuenta, más de lo que resultaría sano la opinión de otros y menos la tuya. Dice por aquí, a mí este chipichipi me da sueño. 9 de noviembre del 73, yo y 21 de junio del 74 en el amor. Fíjate, tu cuchi planchador o lo que sea, pues está cumpliendo años el día de hoy. Felicidades. No, hoy, sí, ¿no? ¿Hoy es 21? Hoy es 21. Sí, ya anda perdido, sí. Pensé que era 20. Dice, el amor en el trabajo, bendiciones para ti, bendiciones también para ti. Este tiempo precisamente lo lleva a tener cambios sumamente fuertes, súbitos, intempestivos, pero muy positivos, muy favorables. Sobre todo en una tendencia en la cual tienden las cosas a ir hacia mejor. Lo sentimental quizás no tanto porque uno de ustedes se está comportando de una forma un tanto rígida y un tanto también, digámoslo así, pues como no muy positiva en todo sentido. Dice por acá, amo el chipichipi, ese ya me cambió, amo el chipichipi, me pone contenta, 2 de marzo del 75, ¿cómo le irá? Al 3 de enero del 78. Qué bueno que ames el chipichipi. Fíjate que a mí la lluvia también me pone de muy buen humor. A mí me gusta mucho la lluvia y sobre todo veo los árboles y siento como que los árboles, a lo mejor estoy un poco loca, pero siento como que los árboles dicen, Gracias, gracias, me hacía falta después de tanto calor. Entonces, en cuestiones de tipo general para esta persona que es del 3 de enero del 78, se ha enfrentado fuertemente a situaciones económicas que no había controlado muy bien, pero que ahora está llevando por mejor camino y parece ser que va a tener un mejor desenvolvimiento. Dice, a mí el chipichipi se me antoja para empiernarme. Ja, 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 pero no tengo con quién. A ver, chicos, chicos que estén buscando una relación de, ¿cómo sería? Empiernamiento. Sí. ¿De acuerdo a lo que ella dice? Siempre me ha llamado la atención que digan empiernarme, o sea, como si las otras partes del cuerpo no participaran. Así que pónganse en contacto, ahí está, busquen el comentario, no puedo decirles quién es, pero empieza con B grande y su apellido con P. Así que busquen una persona de nombre con B grande y el apellido empieza con P. Digo, por aquellos de los que están buscando algo, pues pienso que pasajero, ¿no? O al menos un buen postre, sí. Ah. ¿Cómo me irá? 7 de mayo del 60, gracias, bendiciones, bendiciones también para ti. Sí, pues creo que te estás haciendo muy buena promoción y muy buena publicidad y si no tienes pareja, como tú lo comentas, próximamente sabrás lo que es el amor de nuevamente. Y si no el amor, por lo menos el gozo y el disfrute. Luego van a andarme diciendo, claro, claro, ahí está la mística embarcando a la gente. Como si de mí dependiera, ¿no? O sea, a mí el chipichipi me encanta con café y pan, Sagitario, del 23 de noviembre del 85 en el amor. Volveré a ver al 16 de enero del 93. Volvemos. Sí, sí lo volverás a ver. Esta piedra que tengo aquí, que no es una piedra cualquiera, es una cosa llamada alumbre. Mucha gente la confunde con un cuarzo. ¿Sabes diferenciar un alumbre de un cuarzo de una manera muy sencilla? Primero que nada, la puedes probar y va a tener un sabor salado. Esta no la voy a probar porque quién sabe por cuántas manos pasó. Mejor la dejamos así. La puedes lavar y vas a sentir que empieza a deshacerse. Y también lo más importante, el cuarzo blanco jamás te va a dejar residuos así de que le frotes tantito y te deje unos residuos pequeños como cristalitos en las manos. Entonces, además el olor de este es un olor un poco salado. No es sal mineral, porque hay gente que también lo confunde. Y como brilla, como pueden ver aquí, brilla. Entonces la gente de verdad piensa que es un cuarzo. No es lo mismo un alumbre que un cuarzo de cristal de roca. En primera no tienen las mismas funciones y no pesan lo mismo. Y evidentemente no cuesta lo mismo. Y sin embargo, sabrás que hay gente transa que anda vendiendo el alumbre a veces como si fueran cuarzos blancos. Bueno, ya sabemos que hay de todo en todos lados. Y sobre todo aquí en Mérida hay varios charlatales. Bueno, déjame platicarte un poco acerca de las características que tiene el alumbre. Se obtiene, primero que nada, de una piedra volcánica. Es una piedra magmática. Esto es la condensación de un gas. O sea, el volcán estaba así como constipado, por así llamarlo. Y entonces empezó a hacer erupción. De ahí podemos sacar lo que es la obsidiana, que es la piedra negra. Pero ya cuando estaba en su momento más relajado y ya estaba nada más tirando así los últimos gasesillos, empieza a formarse lo que nosotros conocemos como el alumbre. Por eso tiene un origen volcánico llamada la piedra Traquita-Alunifera. Ese es el nombre científico. Ya saben que los nombres científicos son un poco extraños. Esto se convierte en lo que nosotros conocemos como el alumbre potásico. Por eso últimamente también está de moda. Si sabes que ahora el estar consumiendo potasio es algo que el cuerpo necesita, pero la gente no sabía que el alumbre lo contiene. Y bueno, este alumbre, si tú lo pones en tu tinaco, tiene un efecto maravilloso. Porque el alumbre hace que no salga el sarro por la tubería, sino que lo empieza a condensar. De hecho, se utiliza para limpiar los tinacos. O sea, ya dejaste muy limpio tu tinaco, pones una piedra obviamente un poco bastante más grande que lo que yo tengo en este momento en mi mano, que pues es como del tamaño de mi puño cerrado, la piedra que tengo en mi mano. Y esto ayuda a que no se tape las tuberías. Pero tiene muchas otras funciones. Fíjate que en la Edad Media el alumbre era considerado un objeto de lujo. ¿Sabes por qué? Por sus cualidades. Y no sus cualidades mágicas. Te voy a hablar primero de lo que son las cualidades estéticas, medicinales, y después te voy a hablar de las mágicas. Esto era un desodorante natural. Imagínese en la Edad Media un desodorante natural. De hecho, hace poco tiempo, hace algunos años, no sé si recuerdas que hubo una empresa que estuvo vendiendo esta piedra como un desodorante natural. No recuerdo, pero sí llegué a escuchar algo. Y la verdad es que sí, sí funciona como un desodorante natural. Nada más hay que tener mucho cuidado porque a veces si eres alérgico, los cristales se pueden incrustar en tu piel y puedes tener algún problema. Sirve como cicatrizante también. Es un excelente astringente. Muchos de los productos astringentes de la industria cosmética están basados en el alumbre. Sirve como reafirmante cuando la piel se nos empieza a caer a cierta edad y después de que estamos sube, baja, sube, baja. Bueno, esto sirve como un reafirmante. También es un antibacterial de las áreas femeninas, por así llamarlo. Ok. Y esto ayuda a quitar infecciones. Como es antibacterial, ayuda a quitar infecciones. Tú dejas remojando la lumbre en el agua y te sientas en un baño de asiento por unos 15 minutos y después vas a tener un resultado, pues, obviamente con el paso del tiempo y la frecuencia, mucho, muy positivo. Es hipoalergénico, quiere decir que no le hace daño a ninguna de las pieles, exceptuando si se te incrustan los cristales que sean demasiado gruesos. Es también inocua. Esto quiere decir que no te hace daño si te lo comes. Por eso hay quien usa las sales de esto para equilibrar el potasio en su cuerpo. Y no tiene ningún olor. Al contrario, absorbe los olores como el carbón. Ahora, hablemos de las propiedades mágicas, que son las que a nosotros nos interesan un poco más. Esta piedra tiene un poder mágico que es irrefutable. Se usa desde tiempos ancestrales. De hecho, aquí tengo un sobrecito en donde ya viene dividida porque es más fácil para las cuestiones mágicas manejarlo en este tipo de porciones un poco más pequeñas. ¿Cuáles son esas habilidades o características mágicas? Primero, es una energía receptiva, es una energía femenina. No quiere decir que nada más las mujeres lo van a usar, sino quiere decir que como es una energía receptiva o femenina, absorbe las energías que están en el entorno. Ya diciéndote esto, te tienes que dar una idea clara de que absorbe las malas vibras, los malos humores, los chismes, todo lo que tiene que ver con tu entorno. El planeta que la rige es el planeta Saturno. No, quiere decir que es una piedra que vino aquí a transmutar karma. Esto es súper importante porque andas haciendo ahí cosas y esta piedra te puede ayudar. No quiere decir que andas con tu kilo de piedra en la espalda y andas criticando al vecino enfrente. No, eso es otra cosa. El elemento con el que se relaciona es el elemento tierra porque procede justamente del centro de la tierra, bueno, de las entrañas de la tierra, de los gases que se van solidificando después de una explosión. Y también tiene el poder mágico de la protección, de la purificación y la desobstrucción. Entonces quiere decir que aumenta tus posibilidades de tener mejor vibra. Y también abre los caminos, abre aquellas posibilidades para que los clientes en un negocio, tú pones una piedra de estas, la pones ahí discretamente junto a la caja y le pones otros cuarcitos, así como que pareciera un adorno muy zen. Le pones, se me ocurre que puede ser una base de madera, le pones un poco de arena y pones esta piedra de alumbre y alrededor pones otros cuarcitos, así como tu jardín zen, le pones esencia y se vería muy padre, pero estás absorbiendo energía negativa y te atraen muchos clientes. Yo sé lo que te digo. También ayuda a limpiar los espacios. Tú pones una piedra de este tamaño en un vaso con agua y lo dejas debajo de tu cama por 7 días y le vas cambiando el agua cada 7 días y esto te favorece muchísimo para limpiarte de las malas energías. Personas que estén enfermas les puedes poner una lumbre cerca y esto va a favorecer su propia energía para estar en un mejor tono en cuestiones de salud. También cuando ya absorbió la energía es súper importante. Se sorprenderían ver como esta piedrota que se ve tan fuerte, cuando la pones en el calor de una sartén con el paso del tiempo empieza a calentarse, se empieza a derretir, se hace como una especie de melcocha y se empieza a solidificar. Miren, ahí están cayendo los pedacitos, para que vean que no es cuarzo, porque el cuarzo no se rompe así. Entonces, esto es por la mala vibra de Alex seguramente, que ya se está deshaciendo mi alumbre aquí. Entonces, esto se empieza a derretir y después de que está ahí derretido, empieza a solidificarse y termina siendo como si fuera un gis blanco, dependiendo de la forma que tome y las características que se van marcando, te va anunciando qué tan buena o mala vibra hay. Y eso tiene lectura. Así que, todas estas características tan fabulosas y maravillosas que tiene la lumbre, ¿a poco no, Salomé? ¿No necesitas como un kilo de estas ahí en tu cabina? Yo creo que sí. El calentero. Ahí te voy a dejar, ahí te voy a dejar esta bolsita para que pongas ahí unas piedritas y después de un mes las quemamos y veamos qué tan buena vibra o mala vibra hay por ahí. Buena idea, me parece perfecto. Este tipo de piedra la puedes encontrar en cualquier lugar donde vendan objetos de cuarzo, porque también por ahí se vende, pero en muchas ocasiones te lo venden mucho más caro. Entonces, también lo puedes conseguir en Fernández Las Boutiques, ya lo tenemos disponible, para múltiples recetas. El simple hecho de traer una piedrita chiquita, de cualquiera de estos tamaños que tengo aquí en la bolsita, bueno, pues te puede servir para traerlo ya sea en tu cartera, ya sea en tu bolsa y, bueno, pues la verdad es que están bastante, bastante prácticas. Y, pues, por supuesto, si tú vas a Fernández Las Boutiques, ahí, aparte de darte una consulta de tres preguntas sin ningún costo, te podemos orientar un poco más acerca de esta piedra de lumbre, que ya la tenemos disponible. Visítanos en la calle 21, número 102, letra B, por 20 y 22, allá en Itzinna. Estamos a media cuadra del Parque de Itzinna, donde hay una extraordinaria, extraordinaria ceiba enorme, una ceiba enorme sobre la calle 21, a media cuadra antes de llegar al parque. Nos vamos a ir a una pausa comercial a través de Amor 100.1. Bueno, me quedo contigo en el Facebook Feliz Las Místicas y al regreso te digo quiénes son los ganadores de nuestros regalos del día de hoy. ¿Le puedes avisar, Saja, a Salomé, que nos vamos a ir directamente con el regalo? Para, porque como tenemos las cinco consultas y cuando puedas me pasas un papelito. Bueno, mientras pasa eso, Sajara rápidamente se traslada hasta la cabina número uno. Vámonos con más de lo que ustedes están preguntándome aquí. Y dice, a mí me gusta, a mí el chipichipi me da ganas de comer. Ay, mira, no nada más el chipichipi, a mí me dan ganas de comer el calor, el frío, si tengo sueños, si tengo, si me acabo de despertar. Creo que las ganas de comer nacieron conmigo. Y dice por aquí, Ah, pero es que dice, me da ganas de comer comida chatarra. Tauro del 10 de mayo del 36, Tauro del 10 de mayo de 1936. Yo creo que en este caso aplica perfectamente bien la posibilidad de que pueda realizar un cambio en sus hábitos y su salud. Fíjate que tú deberías estar aprovechando este tipo de consultas como la que el doctor nos está regalando para que llevases a esta persona o vayas tú si tú eres el de esa edad. Entonces, para que te chequen, porque en este tipo de edades hay algunas complicaciones que pudieran darse de una forma sorpresiva y que no se ven a simple vista. Y bueno, por acá dice, a mí el chipichipi me recuerda el campo, 21 de enero del 66. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives que te recuerda el campo? Porque aquí sales tantito a la carretera y ya 15 minutos y ya estás en el campo, literalmente. Veo aquí, para ti, que las cuestiones, perdón, ¿dónde está el campo? 21 de enero del 66. Las cuestiones de tipo personal van a estar tomando un giro bastante diverso. Primero va a ser una tendencia, luego va a ser otra y luego va a ser otra que no vas a saber exactamente cuál de los caminos debes de elegir y en qué momento se va a presentar una faceta que sea mucho más positiva para ti, en todo sentido. Así que toma precauciones porque esto podría dejarte un poco desconcertada. Recuerden que tiene que ponerme consultas, la palabra consultas en mayúsculas, porque en un momento más voy a estar regalando las 5, las 5. Dice por aquí, a mí el chipichipi se me antoja comer dulces, postres. Así le dicen ahora, dulces. Se llaman postrecitos. 10 de mayo del 73. Saludos a la comunidad G. Bueno, saludos también a la comunidad G. Por cierto, les había comentado que el taller de hijas de la luna, que es un taller que se divide en 4 módulos, que es especial para el sexo femenino, también está abierto para todos los chicos G que quieran participar, ¿eh? Así que lo digo porque está pasando por ahí unas banderitas del Club G y, bueno, pues también por el comentario que hay aquí. En cuestiones de tipo personal vas a estar teniendo una fuerte lucha entre lo que quieres hacer y lo que debes de hacer. Es importante, importante que tomes las cosas con muchísima calma porque si no vas a estar extralimitándote. A mí el chipichipi me gusta para una predicción. Para el 22 de abril del 74, en lo general, sin filtros. ¿Cómo le irá? No me digan sin filtros en esta época porque no saben a lo que se pueden arriesgar. Bueno, después de haber estado en una temporada de disgustos, pleitos y muchos enfrentamientos, ahora va a estar cosechando mucho de lo que hizo en su momento y que quizás no le gustó del todo, pero que, pues, va a tener ciertas consecuencias. No sé si esas consecuencias vayan a ser las más gratas, pero sí, definitivamente te puedo decir que se lo buscó. Y continuamos con más. Y dice por aquí, A mí el chipichipi me gusta para cuchiplanchar. En el amor, Virgo, del 28 de septiembre, no, 28 de agosto del 89, con Aries del 16 de abril del 89. ¿Tenemos futuro? Pues, futuro cuchiplanchador veo que sí. Y bastante, bastante futuro cuchiplanchador que puede entrar en una etapa en la cual te sientas bastante ligero y bastante alivianado con las cosas que te gustaría hacer con esta persona. Vas a tener la oportunidad de darle rienda suelta a la hilacha de la manera que, pues, se presente. Dice, yo quiero mi alumbre. Oigan, ese no es el hashtag. Es el premio del día de hoy. Dice, a mí el chipichipi me recuerda a Puebla, mi terruño, primero de junio del 73. Pues, fíjate que a mí el chipichipi... Volvemos. Bueno, pues, hasta ahí nos quedamos. Fernanda Islas tiene un regalo para ti. Un regalo para ti. Al estilo mística. Me voy a ir primero con las consultas, las cinco consultas que tengo para regalar a través de redes sociales. Y esta vez lo vamos a hacer a través del Facebook. Recuerde que usted para participar lo único que tenía que hacer era haber puesto la palabra consultas con mayúsculas en la transmisión que estamos haciendo en este momento. Y, pues, la verdad es que ahora sí varias personas lo hicieron. Vamos a ver. La primera persona que se lo va a llevar es Maricarmen Tuz. Con Z al final. Maricarmen Tuz. Y Sahara está en este momento tomando nota. Y luego tengo aquí otra persona ganadora. Estoy hablando de los primeros que lo hicieron. René Garma también tiene su consulta. Y vamos para arriba, más o menos, para ver un poquito más. Porque aquí ya habían otras personas que también querían lo de su consulta. Lo que pasa es que, pues, esta cosa es demasiado rápida. Aquí tengo otra. Rosa Mauri Santana. También se ha ganado una consulta. Y aquí tengo a Lupis Pérez. Ambas con Z. Lupis Pérez también. Es la cuarta ganadora. Y me falta uno. Y, ah, miren. Dice, saludos desde Uruguay. Muchísimas gracias. Gracias a la persona que nos está mandando saludos de Uruguay. No voy a mencionar su nombre. Me dice que no lo haga, por favor. Y vámonos con la última. Es para Betty Pérez. Betty Pérez. Y recuerden, recuerden que cada vez que tenemos entrevista con el doctor, pues, a algunas ocasiones le da por ser generoso con nosotros. Y nos regala cinco consultas. Ahora me voy a ir con el regalo de la lumbre. Aunque me pongan caras de encabritados los que están transmitiendo. Los que están viendo la transmisión a través del Facebook, pues, ya no pongan caras de enojados, por favor. Me voy a ir para saber quién es la persona que se va a llevar esta piedra de alumbre. No otra. Esta que tengo en mis manos se la voy a entregar a Sahara. Ya así con toda mi buena vibra. Y toda la buena vibra de esta cabina. Y la de Alex Hernández también. Bueno, pues, vamos a ver quién va a ser la persona que realmente insistió el día de hoy y que tiene posibilidades para poder ganarse, ganarse esta piedra de alumbre. Vamos a ver. Y nos vamos a las estadísticas. Y según, según las estadísticas, dice... Uy, hay un empate. A ver, a ver. Se está desempatando esta situación. Y tenemos ya... Ya tenemos a la ganadora. Dice Aleli Zapata. Aleli Zapata es la persona que se va a llevar esta piedra, esta piedra de alumbre. Aleli Zapata y las personas que ganaron las cinco consultas necesito que se comuniquen a través de WhatsApp al 99 92 35 0177. 99 92 35 0177. Nos mandan, por favor, que escucharon y confirmaron que son los ganadores tanto de las consultas como de la alumbre para que puedan aplicarse sus premios. La alumbre se entrega de forma directa. Así que lo puedes ir a buscar también a Fernanda Islas Boutique. Y bueno, le recuerdo que a partir de las 9.30 hasta lo que es la 1.45 tenemos consultas sin costo. Y después regresamos a las 4 de la tarde hasta las 7.30 de la noche allá en Fernanda Islas Boutique. Visítenos en la calle 21, número 102, letra B, por 20 y 22. Todos los días estamos allá en Fernanda Islas Boutique de lunes a viernes en estos horarios. Y el sábado trabajamos nada más de 9 a 1 de la tarde para servirle. Si usted quiere hacer una cita sin costo allá en Fernanda Islas Boutique o pedir información acerca de alguno de nuestros servicios, llámenos al 9-38-0502. Ha llegado el momento de despedirnos. Salome, ahorita paso a dejarte tus alumbres para tu... ¿Tú quieres una? Que dice Alex que si le regalo una, que porque él también tiene malas vibras por acá. A la micha entonces. A la micha. Bueno, pues ahí está, conste. Mira qué generosa es. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a Alejandro Hernández también en la cabina número 2, a Zajara Abdala en la transmisión a través del Facebook. Pero lo más importante, a ti que me estás escuchando a través de Amor 100.1 o me estuviste viendo a través de la transmisión de Facebook. Nos encontraremos mañana nuevamente aquí en punto de las 9 de la mañana. Yo soy Fernanda Islas. Que tengas un excelente día. Sale, bye. Shopee.